En nombre del pueblo del municipio San Rafael de Carvajal de la Sociedad Civil hago un exhorto al gobierno regional, al gobernador San Rafael Silva para que en su vigencia y gestione ante las ciudadancias nacionales concretamente ante el Ministerio de Transporte Terrestre la celeridad en cuanto a la terminación de la construcción del puente sobre el río Motocan Yo quiero señalar que nosotros como representantes del pueblo y en nombre de la sociedad civil carvajalense entre ellos los directivos, conductores, socios de la línea Valera Carvajal la línea Chiquinquirá que se ven muy perjudicados con esta paralización de la obra quiero en primer lugar exhortar en seis puntos muy concretos al gobierno nacional y al Ministerio de Transporte Terrestre Uno es la reinstalación de un nuevo puente de guerra provisional la necesidad de que se reinstale ya el ingeniero Rosales y el colegio de ingenieros habían indicado de que no podían movilizar ese puente de guerra provisional lamentablemente lo movieron y es una necesidad porque los trabajos van a ir en aumento es decir, se decía, el ministro manifestó que para febrero del año 2014 y hemos podido observar que la paralización de los trabajos va a traer como consecuencia que tal vez ni para mediados del año 2014 vamos a tener la construcción de estos trabajos además estamos solicitando al Ministerio de Transporte Terrestre y al gobierno regional que también logren colocar el alumbrado público no solamente en la pasarela provisional para peatones sino también en las adyacencias de esta importante zona ubicada en el río Ngotatán igualmente estamos solicitando seguridad ciudadana es decir, que los organismos de seguridad, tanto policiales y la Guardia Nacional se instalen permanentemente en ambos márgenes del río tanto en Valera como en Carvajal para lograr proteger a las personas viviendas también estamos solicitando la reparación y el mantenimiento de las vías alternas tanto la vía del eje vial, la vía de la Arboleda que han sufrido muchos problemas por el alto tráfico que hay actualmente motivado que no hay paso entre esta vía, esta arteria vial que une a Valera con Carvajal y finalmente nosotros estamos solicitando la revisión de lo que es la actual pasarela esa pasarela que fue construida para los peatones prácticamente está destruida en tan corto tiempo allí puede ocasionar un peligro a los usuarios porque lamentablemente esta pasarela se construyó con material de gran tamaño con material de fecho y es por eso que estamos aquí los representantes de la sociedad civil estamos representantes de los consejos comunales, de los vecinos exigiendo la pronta celeridad porque como ustedes pueden ver como medios de comunicación estos trabajos están totalmente paralizados no hay un obrero, no hay una maquinaria como se dice en funcionamiento y es por eso que tanto la empresa Pilberka que es la encargada de la construcción y sobre todo de la demolición está paralizada igualmente la empresa Vitro que es una de las empresas que han sido contratadas para la colocación de los pilotes apenas manifiestan que posiblemente comiencen a realizar trabajos en una semana pero nadie asegura de que esos trabajos van a iniciar dentro de una semana y es por eso la preocupación porque hay pérdidas económicas hay pérdidas en cuanto a salud igualmente pérdidas de trabajo de muchas personas que habitan tanto en Carvajal como en Valera y esto definitivamente el gobierno tiene que buscar una solución concreta y esto definitivamente el gobierno tiene que buscar una solución concreta